¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vino Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos, bienvenidos. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa acordó aprobar un decreto transitorio para facilitar el trato a las personas de grupos vulnerables del COVID-19 en las elecciones del próximo 28 de febrero. Con esto, las juntas receptoras de votos deberán priorizar a las personas mayores de 60 años, mujeres en evidente estado de embarazo, personas con bebé en brazos, personas con discapacidad y obesidad mórbida, pues deberán ubicarlos en el inicio de la fila de votantes. Se han registrado fallas en el manejo de los fondos para atender la pandemia del COVID-19 en El Salvador, asegura el Comité de Veeduría Ciudadana. Para el comité, uno de los principales problemas es que los fondos no se gestionaron a través del decreto legislativo del Fondo de Recuperación Económica, sino con el Fondo de Protección Civil y Prevención de Desastres, FOPROMID, que tiene muchas menos exigencias de control y transparencia. Con el decreto legislativo, el Ejecutivo tendría que haberse apegado a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, licitar y pedir aprobaciones de la Asamblea Legislativa. Al hacerlo con el FOPROMID, se saltaron todos estos controles y se incumplió lo establecido en el decreto legislativo 608. Este informe, que incluye otros hallazgos, será enviado a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República. El Tribunal Cuarto de Sentencia instaló este martes el juicio contra la ex primera dama, Ana Ligia de Saca, y 12 personas más acusadas de lavar más de 17 millones y medio de dólares provenientes de fondos públicos. Se ha establecido que de cuentas bancarias de la Presidencia de la República, es decir, fondos públicos, fueron sustraídos de forma totalmente ilegal, contrariando la Ley Orgánica de Administración Financiera, la Ley SAFI, que estos fondos luego fueron pasados a cuentas particulares de algunos empleados de la Presidencia de la República, y que posteriormente, dentro del proceso de lavado de dinero, se transfiere a un conjunto de sociedades para finalmente llegar a su destino final, que eran las sociedades del Grupo Radial Sámex, propiedad de Elía Antonio Saca González y de Ana Ligia Misco Sol de Saca. Sin embargo, el defensor de la ex primera dama aseguró que el expresidente Saca, en su confesión judicial, desvincula a su esposa de todo el saqueo de los fondos públicos. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían penas de 5 a 15 años de prisión. Y 111 homicidios ocurrieron en el mes de enero, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que hay 11 homicidios menos que en enero del 2020, cuando se registraron 122 asesinatos. El gobierno atribuye la baja en la estadística a los resultados que arrojó el Plan Control Territorial. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.